Es importante la autoevaluación porque así aprendemos, así sabemos que está mejorando y que no mejora. También podemos ver en qué calidad vamos subiendo y también nos parece también a los estudiantes que la voz de nosotros escuche y se haga sentir pues porque somos los primeros beneficiados, somos los que pagamos por eso y somos a los que queremos ver y crecer tanto intelectual como personal.